Buenos días, bienvenidos a Análisis Político Televisión en su concepto de Canal 10. Hoy, sábado 6 de junio del año 2009, doy la más cordial de las bienvenidas a quienes a través de Canal 10 nos siguen de manera puntual cada edición sabatina. Y por supuesto, también saludamos con afecto a quienes a través de Radio 620 dan también un puntual seguimiento a nuestra edición radiofónica, sábado a sábado. Hoy vamos a abordar, básicamente, una serie de temas que tienen un denominador en común. En primer término, se trata de fenómenos políticos de cobertura nacional que tienen su repercusión aquí en el ámbito local. La semana pasada y en los días anteriores a esta edición, el presidente de la República, Felipe Calderón, ha ocupado, sin lugar a dudas, un rol sumamente relevante en la escena política nacional. A partir de la decisión del titular del Poder Ejecutivo de ordenar el envío de fuerzas federales para irrumpir el Estado de Michoacán con el propósito de detener a un alto número de funcionarios de los gobiernos municipales y de la propia estructura estatal, el presidente Calderón se encuentra prácticamente en el ojo del huracán. A partir de esta circunstancia, y a principios de esta semana, el grupo Editorial Reforma dio a conocer su evaluación trimestral acerca del desempeño del presidente de la República. Según Reforma, Felipe Calderón obtuvo en esta encuesta la más alta calificación que se le haya otorgado desde que asumió la presidencia de la República. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos va a presentar un extracto de esta encuesta que le insisto, dio a conocer el diario Reforma a principios de esta semana. El nivel de aprobación ciudadana del presidente Calderón en este trimestre es del 69%, la cifra más alta que el panista ha obtenido en lo que va de su sexenio. Su calificación de 6.9 también es la más alta registrada hasta ahora. Así lo revela la décima encuesta de evaluación trimestral al mandatario realizada por el grupo Reforma los pasados 22 al 24 de mayo a 1.515 adultos en el país. Según el sondeo, el 59% de los entrevistados calificó bien o muy bien la forma en que el gobierno de Calderón manejó el brote de la epidemia de influenza. A lo largo de este año, el área de gobierno mejor calificada por los ciudadanos ha sido la de salud, con evaluaciones trimestrales favorables de entre 57 y 61%. En contraste, el asunto peor evaluado es el manejo de la economía del país con solamente 23% de opiniones favorables, frente a un 49% de opiniones desfavorables. Según la encuesta, esta es la primera vez desde que comenzó la actual administración que las dificultades económicas sobrepasan al crimen y a la inseguridad como los principales problemas del país. El 39% de los encuestados señaló algún tipo de problema de carácter económico como el más importante hoy en día, frente al 37% que señaló algún aspecto relacionado con el crimen o la inseguridad. En la encuesta, el porcentaje de personas que considera que su situación económica personal ha empeorado aumentó a 39%, el nivel más alto que se ha registrado desde el inicio del actual gobierno. Así, a pesar de las dificultades económicas, el presidente Calderón llega a la elección intermedia, mejor evaluado que Vicente Fox en junio de 2003, cuando el guanajuatense contaba con 64% de apoyo a su trabajo. Por eso, y a pesar de todo, el mandatario federal y su partido pueden estar de plácemes, al menos por el momento, pues la carrera aún no termina y de aquí al 5 de julio, tendrá que amarrarse lo que aún está suelto.